Quédate un poquito más Siempre fue una mentira Y porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que lo sintiera a tu lado Y hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin de tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Dices que no hay marcha atrás Que incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado con la neta Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que me hiciste a tu lado Ya no ves que así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo Se te olvidó Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón El prometiste El prometiste El prometiste Te prometiste Te prometiste Te prometiste Te prometiste Te prometiste ¡Aplausos, señor! Los besitos ahorita es muy... este, mira. Es que es una sorpresa. Cada día que amanece, yo quiero verte. Con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente. Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte. Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento. Pero aparte de adorarte, yo te admiro y te despierto. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que adonde vaya te llevan. Si la vida no se para, yo te juro y te prometo. Que en mi corazón existes como tú. Sangra en mi cuerpo. Ahora ven aquí conmigo que mientras te tengas cerca. Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeña. Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme. Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes. Y aunque mujer me convierta, quiero ser tu niña siempre. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que adonde vaya te llevan. Caminemos siempre, 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 que adonde vaya te llevan. Besitos De chocolate Solo que la niña canta Besitos De chocolate ¿Y luego? Si quieres Unos besitos ¡Gracias! 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 Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionada en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Que se pueden perder en el alcohol Estoy estacionada en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú, amor Hay hombres como tú, amor Hay hombres como yo, amor En el alcohol Por una decepción Por mujeres Como tú Amor Hay hombres Como yo Que se pueden perder En el alcohol Me estoy acostumbrando a ti De tal manera Que cada instante pienso en ti Aunque no quiera Me estoy acostumbrando a ti Día tras día Lo que antes tan distinto fui ¿Quién lo diría? Me estoy acostumbrando a ser Como tú eres Yo que a nadie me acostumbré Ahí en tus redes Me estoy acostumbrando a oír Con tus oídos A ver con tu mirada Y amar con tus sentidos Por tu amor Por tu amor Ya no sé Quién soy Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Ya no sé Si me dejé Tal manera Tal manera Que todo el año Para mí Es primavera Me estoy acostumbrando a ver Por tu ventana El mismo y tibio amanecer Cada mañana Me estoy acostumbrando a ti Me estoy acostumbrando a ti No me arrepiento Que cuando no te tengo Que cuando no te tengo Mi cuerpo está vacío Por tu amor Por tu amor Por tu amor Ya no sé Ángela Águila Águila Creibas que no había de allí Amor 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 Como el que perdí Tan al pelo lo callí Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Burlar Burlar Se querían en mí Y mal allá ¿Quién dijo miedo? Si para morir Nací Amigos Les contaré Una acción Una acción Particular Si me quieren Se querían Si me olvidan Se olvidan Nomás un orgullo tengo Que a nadie Que a nadie le sé rogar Y que la chancla Que yo tiro No la vuelvo a levantar Ahora con ustedes Leonardo Antonio Aguilar Barrio de Jesús María Y hay que tropezar Me di por andar toreando un chivo De los malditos de aquí Verdad de Dios Que se los sigo Que solo el cielo será el testigo ¡Ese es mi hijo! Me gusta dormir en alto Pa' pasearme en la azotea Y gritarle al güey que tienes Que aquí está Quien te tarea Verdad de Dios Que se los sigo Que solo el cielo será el testigo Yo vengo de Zacatecas Barrio de los calaveras Soy amigo de los hombres y azotea De los panteras Verdad de Dios Que se los sigo Que solo el cielo será el testigo Hay chivos, el chivarrados Hijos del chivito aquel Ya mataron a su padre Pero que te un hijo de Verdad de Dios Que se los sigo Que solo el cielo será el testigo ¡Vamos! 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 ¡Vamos Brasil! ¡Vamos! 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 Cantando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy una alba sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo tomo Cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Yo sé que esta vida es corta Al fin que también la debo Dice El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás te recuerdo que Ya muerto voy a llevarme Nada Para todos aquellos Que se creen más que otros Para todos aquellos Que por su posición política, económica o social Mejora la de algunos Se creen superiores Y creen que nunca se van a morir los güeyes Para todos esos pobrecitos Que sepan que lo único que se van a llevar Es lo mismo que todo este público de MTV Unplugged Es lo mismo que Ángela Aguilar Lo mismo que se va a llevar Leonardo Aguilar Y lo mismo que se va a llevar este güey también Nomás un puñol de tierra El aplauso para mis vástagos Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando No quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es el maldito corazón Sobrado como otro desbocado Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Era Dios que los años te curen las heridas Que te causo mi amor Jamás pensé que amarte fuera malo La culpa es el maldito corazón La culpa es el maldito corazón Sobrado como otro desbocado Perdóname por haberte lastimado sin querer 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 Necesitas un hombre que no sepa quererte Perdóname por haberte lastimado sin querer Y ese no puedo ser yo Ese no puedo ser yo Ese no puedo ser yo Pero no esiste más Todavía no es hora de abordar Escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me equivoco Tenía la certeza que mi sitio era tu lado Hasta ahora sí cumplí Pero a ti se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo No, se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Me dices que no hay marcha atrás Incompatible a mí siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría vital Si tú me hubieras siempre hablado con la neta Porque yo, si bien me equivoco Tenía la certeza que mi sitio era tu lado A lo vez que así cumplí Pero a ti se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo No, se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que amarró hasta el corazón Que prometiste Que prometiste Que prometiste Poquito más Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo No, se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Que en mis manos y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Se te olvidó que me robaste el corazón Se te olvidó que lo prometiste Que prometiste Me lo paré en ti soñar Con la noche por tu sigo Y no te miento cuando digo Que este amor es de verdad Me quiero sin importar Lo que la historia decía Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Lo que hago es lo mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Prismo todo enamorado Que a su amor le ha quedado No poderte feliz Si es con él No falta sinceridad Y es cuestión de cobardía O que siento gritaría Pero sé que te hago mal Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño No hay que causarte algún dolor Lo que hago es lo mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así Porque sigo siendo así Porque sigo siendo así Lo mismo todo enamorado Que a su amor le ha quedado Solo por quererte feliz Solo por quererte feliz Si es con él Y no a mi lado Y contigo Y contigo Ni sin ti No, no No, no Hace tanto tiempo sin saber de ti Por fin me encuentro Frente a frente Extraña sensación Buscar adentro En libertad sentirme preso Frente al espejo Lloran mis miedos Miedo de sentirme solo Teniendo Teniendo un miedo Miedo de sentir tus manos Sobre mi piel Miedo de no saber Qué piensas Si te hago falta Me ganas de tirar mi ego Por la ventana Y me pregunto ¿Qué hago aquí sin ti? Esto de mostrarme frente al mundo A cara limpiada No sé si es justo Se dice que el amor Puede ser ciego En libertad sentirme preso Frente al espejo Lloran mis miedos Miedo de sentirme solo Teniéndote Miedo a no sentir tus manos Sobre mi piel Miedo a no saber qué piensas Si te hago falta Ganas de tirar mi ego Por la ventana Y me pregunto ¿Qué hago aquí sin ti? Y tú mi amigo ¿Qué pensarás? Si estás igual ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tienes miedo Siempre miedo Siempre miedo Siempre miedo Siempre miedo Siempre 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 miedo Siempre miedo Siempre 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 Siempre